Gracias. Gracias. A primer paso por Piz Aires, caballero de Rancho Luna en Cuba, William Darío Tobón Mesa. Gracias. Gracias. Número 2, Tokio de Sierra Nevada, premier de Altomira en Sierra de Luisa Fernanda, Johan Alexis Botero. Gracias. Número 3, Seductor de la Costeña, rescate primero de la fortuna en seducción de la camellia, Jairo Antonio Zapata Múnera. Gracias. 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 Número 4, Apolo de Erribe, Caín de Micáfriche en tormenta, Julián Ramírez Ortega. Gracias. ¡Gracias! Número 4, repite trochando, por favor. ¡Mada! Imperio de la Martina en Candela Encantada de la Humada. ¡Johairo Tomón! ¡Johairo Tomón! ¡Johairo Tomón! ¡Johairo Tomón! otro mundo de las diosas, Caín de mi capricho, en sobredosis de la conquista, José Abel Trujillo. Número 8, grano de oro de la Quintana, renegado de las leyendas, en maracunda de R.A. Sebastián Arboleda. Gracias. Número 1, caballero de Buenos Aires, les recuerdo esta es la categoría número 20, otros de 36 a 48 meses a disputar campeonato joven. Gracias. 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 Número 2, Tokio de Sierra Nevada. Gracias. 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 ¡Gracias! Número 3, seductor de la costeña ¡Gracias! 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 Número 4, Apolo de RB El hijo de Caín de Mi Capricho en Tormenta y de Abuelo Materno de San Esteban Con 43 meses de edad tiene un registro certificado de Azocaba Criador y propietario Rubén Darío Betancur Pasta en Criadero RB en Copacabana y Mota Julián Ramírez Ortega Número 4, Apolo de RB Número 4, Apolo de RB ¡Gracias! Número 4, Apolo de RB Dobran 5, Apolo de RB D immer color este D a Nash neto Enseñuel ruse Y que nadie se sla faith a Dios No sucesitos body Alpago coat Viv salt con 1200 Sucesitos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para un gran campeón. 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 Categoría. Campeonato joven. de los machos. en el andar de la trocha. y galope colombianos. Ejemplar que porta. número tres. por favor. en movimiento. Este es un potro. que cuando logra. estabilizarse en la trocha. se ve de buena forma. porque se aprecia en él. argumentos de calidad. en sus movimientos. pero. el potro. constantemente. pierde. estabilidad. a nivel de la cabeza. y eso hace que el potro. altere. la secuencia. la dinámica. del movimiento. llévelo al galope. por favor. señor montador. y este es un potro. que. en ese ejercicio. todavía. tiende. a acompañar el movimiento. a nivel de su cabeza. y detalles. la secuencia. de la prueba del ocho. también se le penalizan. en esta ocasión. no alcanza. una cinta. en el marcador final. le agradecemos. por su participación. ejemplar. que porta. número cuatro. por favor. en movimiento. este es un potro. en la parte inicial. tuvo que repetir. la cinta dura. el potro. va tomando confianza. va reconociendo. el entorno. de la pista. de juzgamiento. y termina. con un mejor ejercicio. potro. que tiene buena talla. potro. que tiene buen desarrollo. que hacia la parte final. termina. con una trocha. donde. se ve en él. bastante disposición. se ve en él. buen nivel. en cuanto al balance. como se impulsa el potro. con argumentos. de suavidad. llévelo al galope. por favor. señor montador. y en ese ejercicio. un potro. que tiene. buena vocación. pero. que todavía. hay detalles. en cuanto. a la reunión. y estabilidad. a nivel de su cabeza. que adquirir. para este potro. con gusto. la cinta. de. quinto lugar. ejemplar. que porta. el número ocho. potro. más estable. potro. más parejo. en su presentación. potro. desde la parte inicial. hasta la parte final. se mantiene. así. como ustedes lo observan. en este momento. de muy buena disposición. buena ubicación. de su cabeza. potro. que tiene. a su favor. frecuencia. ritmo. en la ejecución. de la trocha. sobre la madera. potro seguro. potro. que tiene. buena expresión auditiva. llévelo al galope. por favor. señor montador. y aprecien. que tiene. buena transición. que el potro es suave. todavía. detalles. en cuanto a la reunión. que adquirir. es la condición. que se le penaliza. a este potro con gusto. la cinta. de cuarto lugar. ejemplar que porta. el número seis. por favor. en movimiento. este es un potro. que inicia la competencia. de muy buena forma. porque. en esa parte inicial. se veía en él. argumentos de reunión. de impulso. potro. que le imprime. vitalidad. en el movimiento. a nivel del tren. la competencia. se va. alargando. y el potro. miren. su embocadura. empieza. a abrir la boca. y eso hizo. que en la prueba. del ocho. el potro. perdiera. seguridad. a nivel. del tren. posterior. llévelo al galope. por favor. señor montador. galope suave. galope estable. y a medida que. vamos avanzando. en la explicación. vamos. a encontrar. mayores elementos. de reunión. para este potro. con gusto. la cinta. de tercer lugar. ejemplar que porta. el número siete. un potro. de muy buen ejercicio. en la trocha. por la velocidad. por el ritmo. que le imprime. hay en él. elementos. de reunión. potro. en ese proceso. muestra. que está siendo. bien llevado. muestra. de esa situación. es la forma. como encara. la prueba. del ocho. como gira. con solvencia. en ambos sentidos. ahí el potro. tiene un puntaje. bastante importante. un potro. que. en la atención. a la rienda. muestra una atención. adecuada. mayores elementos. de reunión. que él antes. mencionado. en el galope. pero. que todavía. a este potro. le faltan. detalles. en cuanto. a la reunión. en ese ejercicio. y la estabilidad. a nivel de su cabeza. para él con gusto. la cinta. de. segundo lugar. potro. número uno. y número dos. por favor. en movimiento. son los potros. que expresan. muy buena calidad. en los movimientos. potros. que tienen. a su favor. frecuencia. que tienen. a su favor. ritmo. potros. bastante vistosos. porque desarrolla. gran velocidad. en la ejecución. es cierto. hay un potro. que tiene. mayores argumentos. de elevación. pero en el otro potro. se aprecian. también. un poco de. mayores argumentos. en cuanto. a la suavidad. la suavidad. llévenlos al galope. por favor. señores. montadores. y ambos potros. de muy buena vocación. en ese ejercicio. obviamente. hay que establecer. diferencias. y hagan memoria. de la prueba. de flexión. hay un potro. que en esa prueba. nos demuestra. mayor facilidad. el otro potro. ahí. tiene algunos detalles. que fueron penalizados. los potros. aprecien los potros. en este momento. muy buen nivel. de ejecución. importante. en estas categorías. ver potros. con. vocación. de galope. pueden apreciarlo ustedes. que en la expresión. auditiva. tienen un. muy buen ejercicio. reitero. la diferencia. esa prueba. de flexión. potro. que la realiza. con mayor facilidad. campeón. joven. en el andar. de la trocha. y galope. colombianos. es para el potro. que porta. el número dos. primer puesto. el potro. que porta. el número uno. se alza el título. de campeón. joven. el ejemplar. que porta. el número dos. Tokio. de Sierra Nevada. el hijo. de Miguel Ángel Montoya. bajo la conducción. de Joan Alexis Botero. cinta azul. de primer puesto. para Caballero. de Buenos Aires. el hijo. de Caballero. de Rancho Luna. en Cuba. propiedad del criadero. La María. bajo la conducción. de William Darío. Tomón Mesa. la cinta roja. de segundo puesto. para Astillero. otro mundo. de las diosas. Caín de Micaprix. en sobredosis. de la conquista. propiedad del criadero. otro mundo. bajo la conducción. de José Abel Trujillo. cinta amarilla. para Napoleón. de La Humada. El hijo de Imperio. de la Martín. en Candela Encantada. de La Humada. propiedad del criadero. Los Panes. bajo la conducción. de John Jairo Tomón. cuarto puesto. para Grano de Oro. de La Quintana. redigado de las leyendas. en Maracunta. de R.A. propiedad de Amado. Piedradita Muñoz. presentado por Sebastián. Arboleda. y quinto puesto. para Apolo de R.B. Caín de Micaprix. en Tormenta. propiedad de Rubén Darío Betancur. presentado por Julián Ramírez Ortega. de Amado.